La conque. La conque, María. Ya viene la conque. La conque. Bueno, una, confirmo de una vez, los tres días iba a estar Stan Lee, ya es un hecho, ya lo confirmaron ellos. Ya es un hecho. Si querían el desayuno con Stan Lee, ya se agotaron los boletos, también eso ya es un hecho. Eso está bien mal. Pues es que se hubieran puesto truchas. Bueno, yo no quiero un desayuno, yo quiero una cena con Stan Lee, uno a uno, de pareja, chocando las copitas, así que me diga, tú eres Tony Stark. Bueno, eso tal vez algún día pase en uno de tus sueños. Ok. ¿Qué más va a haber? ¿Qué más va a haber? ¿Qué más va a haber? Bueno, va a haber 94 moneros al mismo tiempo dibujando distintas tiras cómicas. El monito es uno de ellos, pero bueno. Se va a presentar Champions en exclusiva por primera vez en México con una portada especial para México. También se va a develar la imagen de la nueva cinta de Cars 3, el Rayo McQueen. Vamos a ver un Rayo McQueen ahí. Real. Real. Bueno, no, un carro. O sea, no va a hablar del carro. No va a hablar del carro con la imagen real. Me voy a estar emocionando. Por primera vez en México se va a realizar también el lanzamiento de Crimson, que es una serie de terror y fantasía creada por uno de los organizadores, que es Humberto Ramos. Junto con Oscar Pinto y va a tener una portada que solo va a existir en México. Gamelta, la Liga Profesional de EA Sports México, también va a tener final de juegos como League of Legends, Halo 5, Overwatch. Están lida una conferencia el día domingo y el sábado en la noche va a haber una alfombra roja con Tom Holland y Laura Harrier, ¿no? Que yo digo que va a ser la nueva Mary Jane. El Spider-Man, señores. Esa fue como la nota de la conque, ¿no, Dani? Sí, y bueno, y aparte es un evento que ya era un juicio, organizado por Luis de Gantuz, por Humberto Ramos. Gente que sí sabe cómo armar este tipo de eventos y no lo hacen al aventón como otros, pero bueno. Pues ahí está la conque que es el...